Esos sueños de confusión Deja de pronto y pierdo el gran sol Y no te pierdas Siento que siempre contigo me vas a igualar Tu pensamiento al mío dar Descarga esta electricidad No sé si es amor Pero parece que sí Se retiene el reloj Cuando estás junto a mí Esa revolución Que yo no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguar de una vez Se quiero Te quiero Yo creo Que si es amor Parece A veces Parece Que si es amor Te quiero Te quiero Yo creo Que si es amor Parece A veces Parece Sé que si es amor Noche Noche está sin poder dormir Y las cosas Y las cosas se tardan Junto al teléfono Pensando en ti Me sorprendo soñándote Mis amigas me llaman Y no quiero salir Así Como la ves Como la ves Y yo no me reconozco Me transformé Y en mí En mí por pensar De razón Nos dos Será que a mí me enamoré Y no sé Y no sé si es amor Y no sé si es amor Pero parece que sí A veces Parece que sí A veces Parece Que sí Que sí es amor Te quiero Te quiero Te quiero Yo creo Que sí es amor Parece A veces Parece Que sí Que sí es amor Que sí es amor